porque vamos a visitar me dan pila lo que me dan pila pero menos a la muy tenia que tener como más o menos un armamento y la pila se gata demasiado rápido espérate, espérate ha alcanzado el límite yo tengo la copeta, va a ser para matar el grandote pero ahi, ahi se ve como ok mucho recordado vamos a ver este jueguito da un poco de página hacemos el sonido el grandote sale por aqui porque sale que yo quiero matar va, ella no me sale espero que no me salga adi un inconveniente perdón 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 por lo menos voy a buscar pilas voy a buscarlo porque como está muy difícil y todavía siguen saliendo no, yo me voy a volver y me voy a volver hasta que yo pase este pedacito porque como es demasiado no sé si se reinicia cuando me vuelva necesito un poco más de... necesito peeling y necesito esto, no tengo peeling y no tengo balas, las balas nomás me quedan 15, esto es nomás un palo grande me revuelvo y cada vez me salen más está demasiado cansado, nada más buena cosa antes que... necesito hacerlo, no necesito... vamos a coger más, vamos a recoger si cogieran más, yo no necesitaría subir para acá yo, pero corre hermano, corre, corre, corre espero que no se reinicie uy, se cae este jueguito está bien si hubiera un lugar, ¿dónde coger? no me diemos a pila no me diemos a pila y para pasar ese pedacito no creo que me vaya a dejar morir ah no me dijes a la no me dijes a ti tal... es decir... bueno... y Si yo por lo menos llegaría a esa zona Yo creo que yo limpié este pedacito aquí No, 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 no Creo que ya este punto es de guarda Creo que así era que tenía que hacer Devolverme y volverlo a hacer Porque si no hay otro pedacito Vamos a ver lo que pasa aquí Yo creo que sí, nada más lo tuve yo que pasar Eran demasiado No sé cómo yo maté el otro Que si venía para acá, venía para acá Yo voy a morir Porque viene más O sea, ok Aquí estamos el level peak El level peak Déjame ver Pues Un oso Aquí hay oscuridad tremenda Me voy a volver para atrás Ya, porque, que si Me dios, ven Mira una ya Mira una Wow, son demasiado Wow, sonido Ah, ok O sea, cuando yo me atrevo Recarga rápido Esto le recargaba rápido, todos son míos Una nota Porque si me hizo para allá o para atrás, o sea, vamos ahorita El juego está bien Esto ha salido ya de oscuridad Creo que hay dos lados, lo voy a revisar, vamos a ver lo que hay por ahí Para aquí no hay nada ¿Qué es lo que yo me atrevo aquí? Sin luz Sin luz, ¿quién le gustaría estar? Lower peak Junto alcanzado Pero aquí ya no se puede mover Ya está en lower peak ahora Ahí Se mueve solo Juntemos Day from 8 1.1846 1.186 Y aquí, ¿qué hago ahora? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Aquí dice, esta sesión pertenece a un álbum que brotó en el 1846 En el que se firmó el Tratado de Oregón, otros sucesos notables en los anillos En el 1953 se fue en el territorio de Washington En el 1878 se funda la minera de Bright Falls, así como el propio pueblo En el 1889, Washington se constituye como estado En el 1929, el álbum se resulta dañado en un incendio En el 1970, la minera de Bright Falls cierra tras la erupción volcánica de Cautrol En el 1980, la erupción del norte San Excelén, qué sé yo En el 1987, el álbum cae durante la tormenta Y aquí me pregunto yo, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver Uh, por aquí, ok Una nota que se lo leo después Punto de control Ah, ¿qué no me está en el gandalo no me está en el gandalo no lo vayas por favor que? que fue eso? Pero ya no me... no... no noté que era. Ya busqué el cuchillo. Vengo. ¿Este juguete? Ok. Usa para... Venga. Estábamos en la dirección de Loverspeak. No podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. Venga, Wake. Más vale que siga. Usted prepárelos y yo los derribo, Wake. Fue en la dirección de Loverspeak. No les vio. ¡Suscríbete al canal del canal! ¡No vuelve a estar aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, casi 20 está muerto, no me digan. Se van a venir más. ¡Monstruo! ¡No os resistáis! ¡Está eso! No vesme, que está escaleras arriba, güey. Use las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto. Deme la pistola. Nada que hacer, pues. ¡Está de broma! ¡Deme la pistola! ¡No hay tiempo para charlas! ¡Conténgalos, joder! Vale, ¿cuándo viene? ¡Solo un poco más! ¡Asústelos! ¡Deles luz a esos cabrones! ¡Así se alejarán! ¡Está rápido que no! ¡No hay poco más! ¡Ya casi lo tengo! ¡Vale! ¡Ya está abierta, güey! ¡Dese prisa! ¡Está demasiado! ¡No hay que prepararse pronto estarán aquí! ¡Ah! ¡Se siente mejor ahora, güey! ¡Más cómodo y seguro! ¡Hay que prepararse pronto estarán aquí! ¡Aquí no me dan más! ¡Aquí no me dan más! ¡Sabe cómo! ¡Para qué! ¡Se va para allá abajo! ¡Sí, viene! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja conmigo! Ahora soy feliz, me siento seguro, bajo la luz. ¿Era así? Él me quitó la pistola, no tengo pistola. ¡Este juego! Eso es, Wake. Un poco más. Ahí hay más bengalas. Esté preparado. Les plantaremos cara mientras vengan. Deme la puta pistola. ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, Wake. Defiende el mirador. Acércate, viejo. ¡Acércate! ¿Qué? ¿Qué? 4 4 5 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Un grandote! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me sacó bala! ¡No! ¡Este es grandote! ¡Ya sé cómo la gozo! ¡Ya vienen! ¡Las cosas no van así! ¡Las reglas de la bomba! Las reglas son las reglas, güey. ¿Oyes eso? ¡Sanello! 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 ¡Han comido! ¡Han comido! el correspondiente control editorial ¿De qué demonios se está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero o ella sufrirá como nunca ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Le juro que lo mataré si le hace daño a Alice! ¿Me oye? ¡Vuelva! Tenía Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos pero no tenía ningún manuscrito que darle Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después Hay algo que se mueve Porque yo creo que ellos hay como algo grande Ese es malo Uhhh, papá Ahora me perdí yo Por aquí, por aquí Que pasa que yo tenía que coger eso, amor Ese pasillo me atrapa, eh Ok Uhhh, ni cuánto Y cuánto Ahora por aquí Como llegó a la casa Será por aquí No, ya no tengo No tengo que ir a la casa ¿Dónde está cansado? Uhhh, uhhh, uhhh Ok, ya no hay más Ok, ya no hay más No me gusta esto Esto es cómodo Para aquí tengo que ir Que diálogo 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 A la probable Que diálogo ¿Está por aquí velozada? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué está pasando de mi cara? ¿Qué? Bueno, ¿qué pasa? ¿Mirgvenir de mi cara? bala corre corre dios mío para qué fue la bala que me dieron no me diga ¿A qué fue la bala que me dieron? ¿Juntos vengo a ser encontrado? Ok Si no, ponen esa lámpara, ponenle otro No sé, ¿puedo quedar? Ay, nada más me quedó una bala En serio, hermano Es que aquí con esto yo no veo nada Y me caí, porque el otro Ok No te he encontrado Porque no hay bala ¿Qué fue eso? Oh, la bala esa que está en el suelo O es el manucrito Ve hasta la parte de arriba del molino Coge el manucrito Coge vengala Creo que yo no sé, creo que lo voy a dejar aquí Ya, yo voy a dejarlo aquí No sé, yo voy a dejarlo aquí No sé, yo voy a dejarlo aquí